Ayer reapareció Bárbara Botello en León en campaña, pero no en un evento de José Ángel Córdoba, sino en el arranque de la campaña de la candidata a diputada local por el cuarto distrito, Joan Dávalos, que mostró un gran poder de convocatoria. Además de Bárbara Botello, estuvo también por ahí el senador Gerardo Sánchez, exlíder de la CNC, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Santiago García López. Bueno, reapareció Salvador Ramírez Argote, candidato a regidor. Estuvo también la diputada federal, candidata a diputada federal plurinominal Azul Echeverry Aranda. Pero de todos, quien más llamó la atención fue Botello, quien hasta hace un mes despachaba en la presidencia municipal. Hoy es candidata también por la vía plurinominal a la diputación federal y hasta ahora no había aparecido en un solo acto proselitista junto con José Ángel Córdoba a Villalobos. Todos, digamos que coincidieron Córdoba y Bárbara Botello en el presidium de un evento que era de la candidata a diputada. Córdoba celebró la presencia de cuatro mujeres a las que auguró que dentro de pocos meses serán diputadas, es decir, Botello, Azul Echeverry, Verónica García y Joan Dávalos Rico. Bárbara no dio discurso ante las cerca de 600 personas que se reunieron en la Plaza de la Ciudadanía. Al término del evento, la alcaldesa con licencia aseguró que no se siente excluida de la campaña de Córdoba. Dijo que ha hecho campaña en muchas obras que fueron realizadas durante su administración. También dijo que ya ganó, ganó en 2012 y que ahora le toca a Córdoba ganar en 2015. Escuchemos lo que dijo Bárbara Botello. Las acciones realizadas por su administración le suman abajo a su trayectoria. Claro, tan es así que han estado en las obras que nosotros hemos hecho. Arrancaron en las joyas un polígono que para nosotros fue muy importante, que hay una inversión sin precedentes. Y así veremos a todos en los diferentes lugares donde esta administración trabajó. Lo hicieron en el centro también, que fue un trabajo muy importante en la administración. Pues un evento muy pirista, muy viejo estilo. Bárbara Botello dijo que no hay ningún regateo de apoyo a Córdoba-Biallocos, que lo están apoyando con todo, ella y sus gentes. Así lo agregó. Hoy la que, hoy no soy yo la protagonista porque es el doctor Córdoba, yo ya fui presidenta municipal, yo ya hice campaña, yo ya trabajé para ganar León. Hoy le toca a todos los candidatos hacer un buen trabajo, una propuesta, cumplir con sus promesas como yo lo hice en mi tiempo. Bueno y por supuesto, pues la Plaza de la Ciudadanía rodeada de camiones de acarreados, como hace campaña del PRI siempre.